Bueno, si no tienes muy claro qué hacemos aquí, te recomiendo que veas este enlace que te dejo en la parte de arriba, que es un vídeo cortito donde explicamos qué ocurrió con esto y lo que vamos a hacer. ¿Qué ocurre? El plano del bloque que lo hemos evaluado está deformado, entonces hay que hacer un plano del bloque. Ya hemos enviado la culata al tornero, al taller de mecanizado, y nos ha dicho que la culata no tiene ninguna fisura, que está bien. Hay que cambiar válvulas, hacer asiento, lo típico, pero la culata está en buen estado. Entonces, ahora seguimos con el bloque, hemos medido la superficie del bloque y el plano está deformado, como dije, así que hay que hacerle un plano, hay que rectificar esta superficie. Para poder rectificar el plano hay que llevarlo al tornero, de manera que en la parte inferior tenga una superficie plana donde poder apoyarlo para que la piedra trabaje en la parte de arriba. Entonces vamos a quitar todos los accesorios, vamos a quitar cárter y precárter, y así evaluamos el resto del bloque como está. Bienvenido al canal, no olvides suscribirte, y vamos allá. Bueno, vamos a sacar el cárter plástico. Bueno, bien, ¿no? No hay restos metálicos, no hay limayas raras. Bueno, vamos bien. Entonces vamos a intentar sacar la bomba del aceite para sacar el precárter. Bueno, hemos limpiado todo con limpiafrenos. Vamos a sacar el colador de la bomba. Más que nada para tener mejor acceso, para poder ver mejor lo que estamos haciendo. Bien, no tienen limayas ni nada. Bueno, ¿por qué quise sacar eso? Para ver cómo sale la bomba del aceite. Porque ahora hay que ver cómo sacamos la bomba para poder sacar el precárter. Claro, hay que sacar el precárter y esto sale completo porque el precárter va por fuera. Bueno, tornillos hexagonales. ¿Por qué? Porque esta parte sale y nos queda esta. Así que vamos con esta. Aquí no se pierde nada. Bolsa de Ikea. Claro, para sacar esto hay que sacar el compresor, por lo que veo también. Ganas de complicarse la vida con este motor, ¿no? Bueno, nos queda este que para sacar este vamos a sacar la varilla del aceite que es con un 10. Vale, no es la varilla del aceite, es el sensor. Sacamos el sensor. Sensor de nivel. Llave 22. Fuera. Ahora podemos llegarle a ese. Bien. Nos quedan estos de aquí y los que están y el compresor que está cogido aquí. Bueno, esto tocó llave Allen. Sacamos todos estos. Bueno, tenemos todos los tornillos sacados. Vamos con el compresor. Compresor. Vale, y aquí vemos que es que este soporte lleva, el soporte en realidad es lo que está cogido aquí. Pues ya salió. Lo ponemos junto con sus tornillos. Pues hemos comprado estas bolsitas, así no se pierde nada. Y en principio, el pseudoprecárter este, pues debería estar para sacarlo. Así que vamos a ello. Está todo pegado alrededor. Solamente lleva forma junta. Bien, buena señal. Vamos a ver si por aquí podemos. Ah, pues mira, bien. Vale, pues sacamos. Estos tornillos los habíamos aflojado antes. Sacamos esto. Y esto va aquí. Y esto va aquí. Bien, pues nos llevamos esto. Bueno, y vamos a terminar de sacar esta pieza. A ver, esto cede por aquí. Y sacamos nuestra cadena. Recordemos que tenemos la bomba de aceite con dos tornillos menos. Ok, vamos a limpiar aquí un poquito. A ver qué nos encontramos. Cosas importantes. Aquí hay una guía. Bueno, voy a rascar todo este formador de junta. Y seguimos. Bueno, limpiamos todo. Ok, aquí tenemos. Una holgura, perfecto. Que tiene que tener. Hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Así su holgura, perfecto. Hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Bien. No se ve ninguna coloración extraña. Ahí, la cadena. Bien. Bien, pues no le veo nada raro. Así que esto se va al tornero. Vamos a darle continuación al vídeo de ¿sabes desarmar? Que si no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba para que entiendas de qué va todo esto, todo este desastre, todo lo que nos hemos ido encontrando. ¿Y de qué va todo esto? Que hemos recibido un motor desarmado de otro lado y vaya manera en la que vino desarmado y lo vamos a armar. Pues sí, lo vamos a armar. Y os muestro cómo vamos de momento. Bueno, hemos clasificado más o menos las cosas. Por aquí tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de combustible. Tenemos la bomba de inyección, el acople de la bomba con el depresor, filtro de combustible, los inyectores, que por cierto han partido las tuberías de los retornos, las han partido y se han quedado dentro de los inyectores. Ya veremos cómo lo solucionamos. Pues tenemos soporte, el precárter, compresor del aire, balancines y taqués que los hemos metido aquí en aceite, tenemos el cárter, hemos verificado la chupona del aceite que está bien, toda la tornillería en bolsitas, enfriador de aceite, la bomba del aceite que es esta, el culatín con sus árboles de leva, que esto lleva una sincronización que luego explicaremos cómo se pone a punto, tapa de válvulas, tornillería, todo lo que es tornillería del culatín, tornillería de escape, turbo, la junta de la culata, que tenemos la referencia, que lleva tres muescas por aquí y tres muescas por aquí, que esto nos va a dar el espesor de la junta, es una junta metálica multilámina, todas las tapas plásticas, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Pues cuerpo de mariposa, más soporte, válvulas R con enfriador, soporte, 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 este soporte de motor que está roto que también lo vamos a pedir, damper, el embrague que también lo vamos a poner nuevo y toda la tornillería, lo que pudimos encontrar de la tornillería más o menos organizado. Importante, la opción de miembros del canal. Cuando eres miembro del canal, tienes acceso a los vídeos con prioridad, tienes información técnica en 24 horas, contesto a todos los comentarios y tienes mi correo para cualquier duda que tengas, cualquier asesoría, estaré encantado. Los miembros del canal son los que empujan a este canal a poder comprar Preloop, una dinamométrica digital de Snap-on que tengo por ahí, le tengo el ojo echado, pero estoy ahorrando para comprarla. También tenemos la opción del grupo de Discord que es completamente gratuito, cualquier cosa que necesites. Hay una comunidad enorme de gente de todas partes del mundo compartiendo información técnica, anécdotas, averías, fallas, lo que sea. Y por supuesto, si el canal resulta de tu agrado y lo consideras oportuno, puedes suscribirte al canal. Es importante para que el canal crezca, que te suscribas. Que no quieres activar las campanitas, las notificaciones, no las actives, pero estando suscrito, contribuirás a que el canal siga creciendo y YouTube promocione los vídeos. Así que, muchas gracias y nos vemos en el montaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!